Las pantallas de televisión se miden en diagonal. Si tenemos un mueble de televisión que tiene 56 pulgadas de largo y 46 pulgadas de alto, ¿qué tan grande podríamos poner un televisor en el espacio si dejamos 2 pulgadas en todos los lados para el borde del televisor? Y nos dicen que redondeemos a la décima más cercana. Entonces el gabinete real mide 56 pulgadas de largo, esta longitud aquí, y 46 pulgadas de alto, que es esta longitud aquí. Y, por supuesto, el televisor está dentro del gabinete, pero queremos 2 pulgadas a lo largo de todo el borde del televisor. Entonces, si el gabinete tiene 56 pulgadas de largo aquí, y esto es 2 pulgadas y esto es 2 pulgadas, entonces la longitud del televisor, esta longitud aquí, tendría que ser 56 menos 2 menos 2, o 52 pulgadas. Y la altura del televisor, esta longitud aquí. Tendría que ser 46 pulgadas menos 2 pulgadas aquí menos 2 pulgadas aquí, lo que nos da 42 pulgadas para la altura del televisor. Y este segmento aquí es su diagonal del televisor, que es como se mide el tamaño de los televisores. Observe que la diagonal corta el televisor o el rectángulo en triángulos rectángulos, y por lo tanto podemos determinar la longitud de la diagonal usando el teorema de Pitágoras, que S al cuadrado es igual a un cuadrado más b al cuadrado, donde C es la longitud de la hipotenusa, esta longitud aquí y ahí son las longitudes de las dos patas. Y no importa cuál sea a y cuál b. Dejemos que esta pierna sea a y esta pierna sea b. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, y nuevamente eso establece que C al cuadrado es igual a un cuadrado más b al cuadrado. Tenemos C al cuadrado igual a 52 al cuadrado. Más 42 al cuadrado. Lo que nos da C al cuadrado es igual a 52 al cuadrado es 2.704. 42 al cuadrado es 1764, y la suma nos da C al cuadrado igual a 4468. Y ahora porque queremos C, no C al cuadrado, deshacemos la cuadratura tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y como sabemos que C tiene que ser positivo, solo necesitamos la raíz cuadrada principal, una raíz cuadrada positiva de 4468. Simplificando que tenemos C es igual a la raíz cuadrada de 4468 que se te pide redondear a la décima más cercana. Entonces yendo a la calculadora. Ingresamos la raíz cuadrada de 4468, ingresamos. Y observe cómo hay un valor de 8 en las décimas y 4 a la derecha, lo que indica que redondeamos hacia abajo y, por lo tanto, que a longitud es de aproximadamente 66.8 pulgadas. Lo que significa que la pantalla puede medir hasta 66.8 pulgadas. En la diagonal espero que hayas encontrado esto útil.